Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, lo tiene claro. Lo primero que hará en caso de ganar la contienda será sacar a millones de mexicanos de la pobreza. Para mí esa es la gran agenda pendiente del país, cómo hacer que los más pobres salgan adelante. ¿Te duele la pobreza? ¿Duele? Me duele, la conozco, vengo de ahí, sé lo que duele, también sé lo que cuesta para una persona que viene de una condición de pobreza salir adelante, pero también me queda claro que sí se puede, o sea que sí hay opción, pero necesitamos ayudar de diferentes maneras a una persona que vive en condición de pobreza. Realmente el tema es acceso a la salud, que no, o sea por ejemplo ahorita que recibes tu pensión de adulto mayor, pero si la tienes que usar en los medicamentos pues no hay un beneficio adicional. Educación, o sea aunque lo hemos dicho una y otra vez, la gran apuesta tiene que ser la educación y la educación pues sí te ayuda a conseguir un mejor trabajo y trabajo, crecimiento económico. También se comprometió a ser la presidencia del diálogo y la no división. Yo de entrada no voy a llegar a dividir el país, no conozco un solo país que salga adelante donde nos dividamos, donde nos peleamos. Voy a llegar a unir, a sumar, a trabajar, pero sí lo digo claramente, mis grandes obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales, las carreteras, los sistemas de agua, el campo. O sea, para mí es mucho más importante la vida cotidiana de una persona, que si va al doctor tenga el medicamento, que si necesita una cirugía se la puedan hacer. Creo que nos hemos olvidado muchísimo de para qué sirve el gobierno. El gobierno sirve para que las personas estén bien, puedan salir a la calle sin miedo, si se enferman no tengan miedo de no tener lo necesario. Un tema fundamental que se puso sobre la mesa fue el de los programas sociales. No van a desaparecer porque además los programas sociales tienen muchos años. O sea, no hay manera de quitar los programas sociales porque además están en la constitución. Yo lo voté para que estuvieran en la constitución. Entonces es como que la manera en que Morena quiere asegurar que votes por él, pero yo te quiero dar algo más que eso. Además del programa social, yo quiero que salgas de la pobreza. Eso es para mí lo más importante. Y de la pobreza sí se puede salir a través de cosas adicionales, educación, salud, pero sobre todo un empleo. La gente sí quiere un empleo bien pagado. Reconoció que el tema del agua es prioritario. México necesita una ingeniera que entiende el ciclo del agua. Hoy viene el agua de Valle de Bravo, que posee esto de etanol allá. La contaminamos y la tiramos al drenaje. Se va a Tula y medio riega y va a acabar en el mar. De entrada hay que tratar el 100% del agua residual. Tratar el 100% del agua. Esa agua la podemos almacenar en el lago de Texcoco y esa agua la podríamos potabilizar nuevamente para la ciudad. O sea, el tema es, necesitamos tratar el agua, rehusarla, necesitamos tecnificar el campo. Por cada dos puntos que reduzcamos de consumo de agua en el campo, son mil millones de metros cúbicos de agua para las ciudades. Xochitl Galvez también se refirió a una de sus propuestas estrella, que es la eliminación del ISR para quienes ganan menos de 15 mil pesos mensuales. Desde entrada en mi gobierno no va a pagar ISR, como una motivación, porque si ganas menos de 15 mil pesos no vas a pagar ISR, para que esos 1.500 pesos que estás pagando de ISR los guardes. La banderada del PRI, PAN-PRD, aseguró que impulsará las energías limpias y trabajará para acabar con la corrupción que se ha inquistado en ese sector. ¿Sabes cuánto hemos perdido en PEME y refinación en este sexenio? 800 mil millones de pesos. Es que es un perder y perder y perder dinero. Ahí te estás perdiendo el dinero de la salud, de la educación, pero en esta visión de, no, la soberanía energética. ¿Cuál soberanía? Si no tenemos soberanía en el territorio con la seguridad pública. O sea, el NASCO está por todos lados. Esa soberanía sí me importa. Han entrado 150 millones de barriles de gasolina ilegal a nuestro país, que no ha declarado impuestos. Por la aduana de Tamaulipas, porque los cuates de Morena ahí estaban. Es un escándalo. ¿Sabes cuánto es el monto durante estos cinco años y medio que llegaban de gobierno? 700 mil millones de pesos. De ese tamaño es el boquete fiscal que le hace la delincuencia al país. Finalmente, Xochitl Galvez se comprometió a que en su gobierno todas las mujeres serán prioridad, por lo que contarán con todo su respaldo. Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca.